No puedo empezar esta rueda de prensa sin referirme, como no puede ser de otra manera, a este Gobierno corrupto, un Gobierno que se abraza a terroristas, un Gobierno, como están publicando a diario, o mejor dicho, cada hora, en los medios de comunicación, conocemos algo más de una trama de corrupción que ya no podemos seguir bautizándola como caso coldo, sino que hay que hablar ya directamente como una trama mafiosa del Partido Socialista, el caso PSOE. Ante esta realidad no entendemos cómo Pedro Sánchez no ha dimitido. Debe dimitir de manera inmediata y debe marcharse lo antes posible. No puede ser presidente Pedro Sánchez ni puede ser presidenta la señora Armengol del Congreso de los Diputados. Estamos ante un Gobierno que, permanentemente, está pactando, hablando, negociando entre imputados, con imputados, con fugados, con investigados. Es decir, es un Gobierno que está chapoteando entre un caso de corrupción, entre delincuentes, que requiere, como he dicho, de la inmediata dimisión de Sánchez y de todo su Gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!